Y el desarrollo social, desde nuestro concepto de bolivarianos, de socialistas, es el elemento fundamental de una república, de una sociedad, que pueda desarrollarse en lo social. Y la salud, sin lugar a dudas, es fundamental, ¿verdad? Yo estaba hablando ahora con la ministra Nancy Pérez, nuestra compañera, la doctora Nancy Pérez Sierra, sobre el tema del ébola. Venezuela, ya hemos tomado medidas, ya ha aprobado la inversión suficiente para vigilar de manera preventiva y evitar que esa enfermedad llegue hasta nuestras fronteras o entre el país. Ya hemos comprado los equipos, tenemos los equipos, ya tenemos el protocolo aprobado, todo el sistema de seguridad para evitar la llegada del ébola, y yo llamo a todo el país a colaborar con el sistema público de salud, en los aeropuertos, en los pasos fronterizos, y en todo el sistema de vigilancia sanitaria y epidemiológica del país. Todos los equipos más modernos los hemos comprado, los hemos adquirido, estamos entrenando los primeros equipos, y además le he propuesto a los países del ALBA, le he propuesto a los países del ALBA, vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, ministra Nancy Pérez Sierra, vamos a coordinar, he propuesto que se haga una reunión muy rápida, una reunión integral de emergencia de los ministerios de salud de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, aquí en Caracas o en La Habana, para revisar nuestros protocolos y establecer una cooperación cercana, integral, para combatir y prepararnos para combatir ese mal que apareció, extrañamente, llamado el ébola. Yo tengo la confianza, tengo la confianza como cristiano que se va a encontrar la vacuna y se va a encontrar la cura contra esa amenaza contra la vida de la humanidad que apareció extrañamente. Hay muchas teorías de cómo apareció ese extraño virus hemorrágico, ¿verdad? y nuestro deber es coordinar, preparar y el ALBA que tienen los sistemas, los países del ALBA, tenemos los sistemas de salud más protegidos y poderosos de toda América Latina, vamos a hacer una reunión especial que yo estoy proponiendo convocar aquí en Caracas o en La Habana, pero de manera muy inmediata para coordinar todo el conocimiento, los protocolos de trabajo y que el ALBA conjuntamente nos protejamos unos con otros. Así que vamos a impulsar esa reunión ya.